Música 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 Estamos en la Basílica de San Pablo en Roma Es una basílica emblemática San Pablo que todo el mundo lo conoce Su importancia en la historia del cristianismo Hemos llevado también la misa de su conversión Y por supuesto que Desde los primeros tiempos Fue una de las víctimas principales de Nerón Que crucificó a San Pedro en la colina del Vaticano Y a San Pablo en el capitano Aquí en la vía austin Se publicaba a Roma con San Marcos Aquí en el mar cercano Así que para nosotros Llevarles este recuerdo Este testimonio a los católicos De la iglesia americana Es un placer Estamos aquí en visita de Límina Y creo que todos nos sentimos muy agradecidos De lo que hemos vivido acá También ustedes los que nos han acompañado Así que adelante Salud, paz y bendiciones a todos Bien, hemos clausurado la Visita de Límina En la Tumba del apóstol San Pablo Que para nosotros es una Un símbolo muy importante Porque como sabemos El apóstol San Pablo Fue el apóstol de las entes El que se encargó De irradiar el Evangelio Por todas partes de Europa Asia Menor Y por el mundo entero Bien, quiero compartir con Todo mi pueblo dominicano La alegría y el gozo que siento De haber podido participar En esta, mi primera visita A Límina Ha sido una experiencia extraordinaria Todos los dicasterios que hemos Visitado Nos han instruido Y hemos compartido Fraternalmente Con todos los miembros Y especialmente Algo que ha Tocado profundamente Mi corazón Ha sido Los encuentros con el Santo Padre Para mi ha sido Mi primera experiencia Mi primera visita Y como he dicho En algunas ocasiones Me ha reafirmado En la unidad Y en la fraternidad Con el Santo Padre Con la Iglesia Me ha ayudado A entender La unidad que existe Entre nosotros Y para mi Ha sido un conocer La Iglesia Desde otra dimensión Es decir Conociendo los Discasterios Las congregaciones El servicio que prestan No solamente Aquí en Roma Sino a toda la Iglesia Universal Estoy muy agradecido Y doy gracias Al Señor Por esta visita Esta visita Elímina De los señores Obispos De la conferencia El Episcopado Dominicano Ha sido una visita Ha sido una visita Novedosa En cuanto que Es la primera visita Que se cubre Con el Departamento De Prensa Y que ha tenido La cobertura En el día a día De nuestro Departamento De Prensa Y todos los medios De comunicación Que nos han acompañado Desde la República Dominicana Especialmente Los medios Católicos Es la primera vez Que una conferencia Episcopal del mundo Transmite día a día Lo que va pasando En esta visita Elímina Que no tiene secretos Aparte de las visitas A los distintos Discasterios Que se escogen Para visitar Porque son muchos Hace parte De este itinerario De reencuentro De hacer puentes En la fe y en la comunión La misa En las grandes basílicas Y así Concluye Una semana y media De intensa actividad Para nuestros Obispos Dominicanos Nosotros también Ya comenzamos A hacer las maletas Para regresar A nuestro hogar Pero ha sido Para nosotros Más que un placer Reportar para todos ustedes Hacer un informe diario De las incidencias Y de las cosas Que todos nuestros Obispos Han estado viviendo Y compartiendo Aquí en Roma Y en toda La ciudad del Vaticano Es una producción Especial Del departamento De prensa De la conferencia Del episcopado Dominicano En donde está La cabeza En ese departamento Nuestra querida Michelle Sandoval Aquí presente También en una Coordinación Y un trabajo Conjunto Con la producción De Televida El canal católico De la familia Con Leslie Torres Como directora Y un servidor Eugenio Pérez Como productor Misal Rincón Tras las cámaras En el lente Nosotros todos Hemos sido Muy bendecidos En esta gran visita Y lo hemos sido No solo por Conocer en persona Al Papa Sino por vivir De cerca Toda la fe Y toda la espiritualidad Que envuelve Nuestra iglesia universal En este emblemático lugar Michelle quiere Expresarle unas palabras A todos ustedes Distinguida Gracias Eugenio Primero lo que quiero Es agradecerle a Dios Que ustedes en sus hogares Me ayuden A dar gracias a Dios A elevar una oración De acción de gracias Por permitirnos Llevar este servicio Porque es un servicio De amor Que lo hemos hecho De verdad Con mucho amor Esto conlleva Mucho sacrificio Varios meses Preparando Todo La producción La logística El personal Y en nombre del departamento De prensa De la conferencia Del episcopado dominicano Quiero extenderle Mis más sinceros Agradecimientos A tantas personas Que no están Frente a las cámaras Pero Que detrás Hay más De la que hemos estado Delante Colaborando Empujando Orando Contribuyendo De muchísimas formas Para que todos ustedes Estuvieran informados A través de los diferentes Medios de comunicación Sobre lo que En agenda Iban desarrollando Nuestros obispos Dominicanos Gracias A Leslie Torres A Televida Por abrirnos Las puertas Fue La primera institución Que tocamos Para solicitar ayuda Gracias A tantas personas Anónimas Que no las voy a mencionar Pero Que estuvieron ahí Colaborando Económicamente Y con sus esfuerzos Yo quisiera que Misael Yo sé que en ese tiro De cámara Tú cabes aquí Muy bien Misael Venga acá Misael Yo quiero que Este muchacho Que es el que No ha salido Bueno tú y yo Casi no hemos salido Pero Este muchacho Que está acá Si ha fijado Todas esas imágenes Que ustedes Han podido observar Esas fotografías Conjuntamente Con Eugenio Ha sido gracias Al esfuerzo Al talento De Misael Rincón Un joven Profesional Y que tiene Una misión clara De servicio A la iglesia Así que Misael Tus palabras Para los amigos Muy agradecido Por tomarme en cuenta Por traerme aquí Ha sido un sueño Hecho realidad Y que se yo Estoy al servicio De Dios Y a ustedes Muchísimas gracias Misael Aquí en Roma Queremos agradecer Al padre Kennedy Rodríguez Al padre Evaristo Que nos han estado Dando la mano Y por supuesto Allá en República Dominicana Tenemos que mandarle Un saludo Y un beso Muy especial A nuestros familiares Novias Esposas Allá atrás Y esposo Por acá y demás Porque también Ellos dan una cuota De sacrificio Permitiéndonos Venir para acá Así que muchísimas gracias A todos ustedes Y el próximo Cinco años Ya veremos Para el 21 Quiero terminar Diciendo una frase Señor Eugenio Misión cumplida Gracias a ti también Gracias a ti Michelle Sandoval Señores No queremos dejar De agradecer A nuestros amigos De Emily Tools Quienes colaboraron Directamente Con nuestros pasajes Y tantos patrocinadores Que no sé Si son anónimos O no Pero ustedes saben Lo que han dado El Señor lo ve En el cielo Y nosotros Ustedes Patrocinadores Están siendo Parte de la historia En donde nosotros Somos la primera Conferencia del Epicopado Que va Y viene A una visita Límina Con un equipo De prensa Ya se nos han acercado Sacerdotes De otros De otros países Para que nosotros Le expresemos Nuestras experiencias Y aprendizajes De esta visita Para ellos repetir La fórmula En otros lugares Y esto es muy importante Porque en este tiempo De la comunicación Inmediata Si nosotros Los católicos No informamos Lo que está pasando Lo va a informar Otra persona Y no necesariamente Lo va a hacer De manera objetiva Así que Estamos siendo Parte de la historia En la República Dominicana Tú que has estado Viendo todo A través de YouTube Y a través De las redes sociales El trabajo La prensa escrita Exacto Todos los medios Está también Siendo parte De esta historia Gracias Gracias por tanto Nos despedimos Desde Roma Desde la Basílica De San Pablo Para todos ustedes Eugenio Pérez Michel Sandoval Misael Rincón Mil gracias Misael Rincón